La Asociación Civil Feminista Consorcio Oaxaca ha documentado el aumento en las agresiones que han sufrido las mujeres durante la pandemia. Esto pone al estado de Oaxaca como una de las entidades con mayor número de casos durante la crisis sanitaria. Se señala que se tuvo un incremento del 8% en lo que respecta a la violencia de género, de 609 agresiones en comparación con las 659 reportadas durante un año de pandemia. Además, la desaparición aumentó 64% respecto al año anterior y 57 de los feminicidios durante la pandemia se registraron en espacios públicos. La activista y directora del Refugio para Mujeres Indígenas de la ciudad de Juchitán, Belegui Blas, dio a conocer que el aumento registrado en el país es preocupante. Por el confinamiento, la violencia aumentó en un 200% y el tema de feminicidios sigue en aumento, justo por el incremento de los niveles de violencia, así como la hazaña con la que matan ahora a las mujeres con armas de fuego, armas punzocortantes. Entonces, creo que estamos ante una grave crisis de violencia contra las mujeres en nuestro estado y en nuestro país. Y efectivamente, el estado de Oaxaca es uno de los que más feminicidios se reportan a nivel nacional. Consorcio Oaxaca señala que hasta la fecha se han tenido 47 delitos sexuales, 400 mujeres desaparecidas, 99 feminicidios, 17 suicidios, 90 casos de violencia familiar y 6 de violencia política registradas en la entidad. Justo por esta problemática y esta grave crisis que enfrentamos a nivel nacional, por la crisis económica que tenemos durante la pandemia, no hay empleos, no hay pagos remunerados, trabajos remunerados que puedan garantizar la economía en las familias. Y eso vino a agravar la situación de la violencia, con los robos, los secuestros. Entonces, creo que esta pandemia vino a acrecentar todas las crisis que tenemos, tanto a nivel de violencia como en las cuestiones económicas y sociales. Urgió a las autoridades a que se pueda acelerar la impartición de justicia, ya que con los efectos de la pandemia ha sido más notorio lo tardío de los resultados judiciales de la mayoría de los casos que se han denunciado en el estado. Con imágenes de Ricardo Monroy reportó para Meganoticias, José Luis López.